el actor se mostró muy emocionado al hablar de la mujer que conquistó su corazón. Luego de mucho tiempo de soltería, Yeyo de Gregorio presentó a su novia. Durante la última emisión del Bailando, el actor se mostró muy contento por una persona especial que aparecía en la pantalla de atrás mientras él recibía la nota. Habló de ella y dijo cómo la conoció. Todo comenzó cuando el Marcelo Tinelli lo llamó al frente de la pista de baile. Además del saludo típico y preguntarle cómo estaba, le consultó sobre el romance que acababa de iniciar. «Esa es su novia. ¡Qué linda chica!» Sonriendo de una manera especial, dijo que sí y procedió a dar datos sobre la mujer que le robó el corazón. «Sí. Se llama Micaela. Estamos de novios hace siete meses. Estuvimos saliendo dos meses hasta que nos pusimos de novios», confesó el artista. «Nos conocimos en una fiesta, en un barco, en Nordelta. Fue una locura. Pegamos onda. Nos separamos de la fiesta y nos quedamos hablando en la punta del barco hasta la noche. Ahí le choré un piquito y después se dio, sumó muy emocionado. Todo comenzó cuando Ángel de Brito lo acusó de estar celoso de su compañera. A nadie le molesta. Me contaron que preguntaste en producción por qué Marcelo había cambiado la forma de presentarte. Antes decía Yello y Martú y ahora todas las galas decía Martú y Yello. A lo que Yello respondió, «Es así. Seguro. La verdad es que es mentira, y no está bueno que digan esas cosas. Nosotros no tenemos drama. Marce, yo te pregunté algo a vos, Marcelo Tinelli dijo que no. Nosotros en esa no entramos. Venimos a bailar. Ensayamos todos los días, la pasamos bien. Hace dos galas medio que la encontramos y lo estamos disfrutando». Hace dos galas medio que la encontramos. 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 Gracias por ver el video.